La clínica hospital del Issste en Orizaba atiende aproximadamente a 50 mil derechohabientes a los que, a decir de su director Felipe Pérez Ramírez, se les brinda una buena atención y aseguró que en caso de que no cuenten con alguna especialidad, los canalizan a Puebla, Veracruz o México. Puedo decirle que seguimos dando atención a todos nuestros derechohabientes con la infraestructura que tenemos, son alrededor de 50 mil derechohabientes los que tenemos como población de responsabilidad y tenemos ahora sí toda la atención que proporcionamos mediante las especialidades básicas y cuando nuestro paciente requiere la atención de alguna especialidad con la que no contamos, pues tenemos la red hospitalaria que nos apoya en este caso Veracruz, Puebla o México. Felipe Pérez indicó que el recorte presupuestal no les afecta en ninguna de las especialidades que prestan en la clínica hospital en Orizaba ni en los servicios de medicina familiar. No tengo el dato de manejarles algún dato específico de presupuesto, lo que sí les puedo decir es que la atención está garantizada para todos nuestros derechohabientes. Por supuesto, la atención a nuestros derechohabientes está garantizada a través de todo lo que son las prestaciones que tienen en el instituto. Contamos lo que es medicina familiar, pero además de ello contamos también con lo que es los hervidos y las especialidades de oftalmología, neurología, otorrinolaringología, urología y traumatología. Medicina interna, medicina, le hablo aparte de las básicas que es medicina interna, cirugía, ginecobstetricia, pediatría y obviamente también lo que es el servicio de anestesiología. Para Imagen del Golfo, Oscar Reyes.